Hola a todos, soy Shiro Ichigo y hoy voy a hablaros de mi experiencia Maiko en Japón. Y como igual no todos lo sabéis, estuve en Japón hace dos o tres semanas y una de las cosas que siempre habría querido hacer en Japón era vestirme de geisha o de maiko. Para ello, antes de ir, investigué un poquito y estando allí investigué un poquito más y decidí ir al estudio Yume Kobo, que se encuentra en Kyoto. Yume Kobo tiene varios estudios repartidos por Tokio. Uno, por ejemplo, lo tiene en la zona de Arashiyama, cerca de Sagano Forest. Y tiene otro, por ejemplo, en la zona de Sanenzaka y Ninenzaka. Madre, lo he pronunciado bien. Yo en mi caso fui al de Yume porque está al lado de la estación de tren-autobús de Kioto y está muy bien situado. En cuanto a los planes que ofrecen, bueno, depende de un estudio a otro, puede variar. Yo os voy a hablar de los que ofrecen en Yume. Bueno, tenéis este panfletito informativo allí en Yume, donde os ponen los planes así que ofrecen. Abro un poquito. Este es el de Maiko. Bueno, no Maiko, creo que sabéis todos lo que es. Todos hemos visto memoras de una geisha. Aunque, bueno, memoras de una geisha no están muy bien reflejadas las maiko y las geisha. Las Oidan. Las Oidan son las prostitutas de lujo. Lo mismo más o menos que las getaigas griegas. Personas estuidas en danza, opium y desecho. Personas muy inteligentes y se diferenciaban. Tenían algunas diferencias. Solían llevar el kimono más abierto. El lazo del kimono iba para adelante. Las pelucas más recargadas. El maquillaje de la cara menos blanco, mucho más recargado. Con los ojos. No querían parecer niñas. Parecían adultas, obviamente. Y por último, el alquiler de kimonos. Que así de primeras... Bueno, kimonos, yukatas. Que así de primeras os puede sonar extraño. Pero teniendo en cuenta la situación de algunos de los estudios. Como puede ser en Arashiyama, que es un sitio precioso. O Sanenzaka o Ninenzaka. Igual preferís alquilaros vosotros vuestra propia yukata. E ir a darle una vuelta por allí y haceros más fotos. Bueno, en mi caso de igual. Fui, de Maiko. El precio. Unos 10.260 yen. Al cambio unos 80, 80 y algo de euros. ¿Puede resultar caro? Realmente no lo es. Incluye maquillaje. Que son sus media hora, 45 minutos. Escoger el kimono que quieres poner. Tienen unos 20, 30 mogollón. Que te pongan el kimono y sus accesorios. Que eso lleva muchas piezas y es muy incómodo. De hecho, la cara de culo que tengo en el vídeo se debe a que es que no puedo levantar los brazos de aquí. Y por último te incluye la sesión de fotos. Que son 8 fotos. Que entran esos 10.260 yen. Concretamente, podéis pedir ampliaciones de las fotos, cosa que yo no hice y cuesta más, ¿no? Creo que eran como el 5, 6, 6, pues cada clase. No lo sé. Pues os meten las fotos en miniatura. Que así es la manera que las tenéis de ver hasta encontrar un lector de CDs. Te las meten todas en un CD perfectamente guardado. No se os va a rayar ni nada. En alta calidad. La verdad es que es un precio que está bastante guay. Los que estáis de pagar sesiones de fotos sabréis que son un poquito más caras o que no te ofrecen la ropa y esas cosas. En cuanto a la experiencia de vestiros de Maiko, bueno, si escogéis de Oida, da igual. Os lo recomiendo 100% porque ya no es solo el hecho de tener unas fotos bonitas. Vais a ver cómo os maquillan, cómo os visten. Y eso es algo que no vais a ver en casi ningún sitio. Y creo que ya no tengo nada más que contaros. Así que os voy a dejar el pequeño vídeo que pude grabar relativamente porque estaba prohibido grabar en algunas zonas. Entonces grabé un poquito lo que es la entrada con el móvil. Y luego ya grabé con la cámara cuando estaba puesta, puesta no, cuando estaba vestida con el kimono. Realmente bueno, me grabó mi novio, me grabó mi yo. Y también os voy a añadir al final lo que son las fotos, el resultado de la sesión. Y espero que os guste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!